Música 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 ¿Qué te estaba robando? Mi lentes Quebrado Música Tu reloj también te estaba robando Ya se hace loco ¿Qué más estaba robando? Mi lentes ¿Dónde estabas en ese momento? Que estaba sustrayendo Estabas pasando Me dejé una carrera a la señora Ya estamos dejando la carrera Se viene corriendo y se sienten en moto Se siente arranchado Bueno Le seguiste amigo Le seguí de aquí le agarré Y ya Afortunadamente le has Podido capturar Aquí vivimos en Bogotá Música Música Por ahí está tu lentes Por ahí le ha botado Música Música Este es tu lentes Música Música